José Parra Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Sé que voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Me es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuídate Quizás ya voy la despedida Y siento que se me hace carras el alma Si alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuídate Altyazoo Juntó A A A Gracias por ver el video.